Voy a referirme fundamentalmente a Charlotte y Emily Bronte, y luego hablaré un poco de Elizabeth Gaskell. Son, como ven ahí, durante estos años de 2016, en este año de 2018 se cumple el bicentenario del nacimiento de Emily Bronte. En estos tiempos se van celebrando los centenarios del nacimiento de Charlotte en 2016, Bronte Bronte, el hermano en 2017, Emily en 2018, Anne será en 2020, y también el bicentenario del momento en el que Patrick Bronte, que es como se llamaba en realidad, se cambió el nombre para hacerlo un poco más extraño, Patrick Bronte, que venía de Irlanda, su padre, fue invitado a convertirse en rector, digamos, de esa vicaría, de esa rectoría de Howarth, en el norte de Inglaterra, en Yorkshire. Bien, aquí tenemos este famoso cuadro que se guarda en la National Portrait Gallery de Londres, donde aparecen las tres hermanas. A la derecha tenemos a Charlotte, arriba a Emily, en el centro, y aquí a la izquierda tenemos a Anne. Voy a referirme, ya digo, fundamentalmente a Charlotte y a Emily, un poco por cuestión temporal, también porque realmente, digamos que Anne no escribió obras góticas o obras relacionadas con lo sobrenatural, pero sí que les quiero advertir de que es una autora también fundamental. Principalmente tiene dos novelas, Agnes Gray, que fue la primera publicada al mismo tiempo que Cumbres borrascosas, poco antes que Jane Eyre, y escribió una novela después titulada La inquilina de Wildfield Hall. Esta obra es absolutamente magnífica y bastantes años antes de que Henrik Ibsen escribiera Casa de Muñecas, con ese portazo que da Nora al final de la obra, y se marcha de la casa del marido, fue un escándalo brutal, esto ya lo había hecho Anne Bronte en esa novela, en el momento en el que la protagonista abandona a un marido maltratador y además se lleva a su hijo. Es una novela también imprescindible, no voy a hacer ningún spoiler para que la lean y la disfruten también. Este es Howard, el parsonage, la rectoría en la que es una foto de época, que era en 1860, unos pocos años después de que la familia se extinguiera, por así decirlo, y pueden ver cómo era la configuración de la casa, que hoy es un museo, de las hermanas Bronte, de los hermanos Bronte en realidad habría que decir, porque el autor de ese retrato que les he mostrado fue Bramwell, Bronte, el hermano, la verdad es que es una historia bastante trágica, en realidad habían tenido estas tres hermanas que les he mostrado y Bramwell, que seguía a Charlotte en la línea familiar, habían tenido dos hermanas también, Elizabeth y Mariah, que murieron bastante jóvenes, bastante pequeñas, ahora contaré un poco por qué. Y en todo caso es importante que tengan en consideración esta figura del hermano de Bramwell Bronte, que es o que supone la inspiración para sus hermanas, sus hermanas creían que iba a ser el gran genio, por cuestiones biográficas que quizás no hacen ahora tanto al caso, fue una persona que tuvo una vida trágica en este sentido, que después de una historia de desamor, el desamor es importantísimo en las hermanas Bronte y en el hermano Bronte, tras una historia de desamor, digamos que tuvo un momento de depresión, se dio a la bebida, fue una historia muy terrible, muy trágica y la muerte de Bramwell ocasionó casi en cadena también la muerte de Emidy y Anne poco después a causa de la tuberculosis, una época verdaderamente dura y difícil. Esta rectoría está situada en los páramos de Yorkshire, he puesto una foto muy idílica, pero si han estado, han visitado el lugar, que les recomiendo encarecidamente visitar si no lo han hecho, son los páramos de Yorkshire, los moors. Es un paisaje, bueno, el tiempo de hoy en Madrid es parecido al tiempo que se tiene normalmente en estos páramos, en estos salvajes páramos de Yorkshire, maravillosos por otra parte, en las descripciones. Estos páramos están perfectamente representados y perfectamente descritos en la mayoría de las obras de las Bronte. Digamos que esa interacción entre paisaje y autoras es constante y está permanentemente en todas estas obras magníficas de las hermanas Bronte. Bien, esta es la escuela de Cowan Bridge. En esta escuela, un lugar que existe y que se visita, en este lugar acontecieron esos acontecimientos que he comentado, ya había muerto la madre de todos los hermanos con anterioridad, después de cinco partos. Esto era absolutamente normal en esta época. La mortalidad de mujeres y la mortalidad infantil era bastante grande, por desgracia, por las condiciones higiénicas, por las condiciones de vida de aquellos momentos. Y las dos hermanas mayores, que habían sido como madres sustitutas de la madre de Elizabeth, también fallecieron en una epidemia que se produjo en este colegio. Si han leído Jane Eyre, han visto seguramente también versiones cinematográficas, esta institución es Lowood, ese colegio en el que está dominado por Mr. Brocklehurst, que existió de verdad y fue un personaje terrible que llevaba con mano de hierro esta institución educativa y en la que rápidamente el reverendo, después de la muerte de sus hijas mayores, retiró a las otras dos que estaban en aquel momento, Charlotte y Emily, para intentar salvarlas de esas condiciones terribles de epidemia que se había producido en el colegio. Pero esto está, ya digo, reflejado en el episodio de Ellen Burns, en el episodio primero de la infancia, de Jane Eyre, de la magnífica novela de Charlotte. Bien, en 1815, fíjense cuando terminan las guerras napoleónicas, los hermanos recibieron un regalo, un regalo de unos soldaditos de plomo, unos soldaditos de plomo a los que le dieron nombres, el duque de Wellington, etcétera, y esto dio pie a que los hermanos escribieran unas obras literarias infantiles, juveniles, las que se conoce con el nombre de juvenilia, de obras de juventud, en las que, por una parte, Charlotte y Bramwell inventaron, con su imaginación prodigiosa, el reino de Angria, un reino imaginario, ya digo, donde inventaban historias, donde escribían determinadas peripecias de personajes fundamentalmente aristocráticos y con mucha influencia de la reina Victoria, que había empezado a gobernar, como saben, en 1837 en Inglaterra, dando luego nombre a toda una época fecunda, con luces y sombras, como todas las épocas históricas. Y, por otra parte, Emily y Anne fueron las creadoras del reino imaginario de Gondal. Ahí comenzó la trayectoria literaria de estos hermanos en este momento. Hay que tener en cuenta que, como diré, especificaré luego un poco más, las Brontes están tremendamente mitificadas, son figuras que se han convertido en iconos de la cultura popular, etcétera, etcétera. Entonces, tienen que pensar que en aquella época Haworth no estaba, o sea, cuando se ha hablado del aislamiento de las hermanas Bronte, la soledad, la sensación de, etcétera, etcétera, de alguna manera se está exagerando, son ideas bastante, o son especulaciones un tanto hiperbólicas, porque en realidad Haworth era un lugar bastante próspero, que se había beneficiado de la llegada del tren, del ferrocarril, se había beneficiado también de los efectos de la revolución industrial en esta zona del norte de Inglaterra, que fue fuertemente industrializada, como saben, por los efectos de la revolución, de la revolución industrial. En este sentido, la cuestión del aislamiento no es tanto, pero ellos sí que, de alguna forma, se refugiaron siempre en la escritura y también en la lectura, porque hay que decir también algo importante, y como sucedió con Mary Shelley, el reverendo Patrick Pronti, al revés de lo que hacían los padres de aquella época, les dejaba leer a sus hijas de su bastante bien nutrida biblioteca, y en esa biblioteca recibía esta magnífica publicación, That Goods Magazine, que sobre todo contenía, publicaba en Edimburgo, y contenía sobre todo relatos góticos, relatos sobrenaturales. Estos relatos inflamaron todavía más la imaginación y los pensamientos de estos grandes personajes. Y, por supuesto, también me referí el otro día a él al hablar de Mary Shelley, Lord Byron, porque es un personaje absolutamente fundamental en el imaginario colectivo de esta época, es el gran personaje, hoy en día, desde el punto de vista estético y literario, pues se prefieren otros poetas románticos, pero en aquel momento Lord Byron era el gran héroe por antonomasia, y un personaje tremendamente carismático, de una terrible belleza, de alguna forma, y es importante ver, y seguramente si han leído Cumbres Borrascosas y Jane Eyre, podrán ver la influencia fundamental del personaje, de la leyenda, más que del personaje en sí, de Lord Byron en personajes como Heathcliff o como Lord Rochester. Se habla de esto de personaje byroniano. Bien, no les he dicho que cuando murió la madre de todos los hermanos, etc., la esposa de Patrick Branty, acudió a, y bueno, este personaje ha sido un poco maltratado por los biógrafos, la tía Bramwell, también se llamaba, la tía Bramwell, que era hermana de la madre y que al morir, al morir su hermana, pues se trasladó a la rectoría para cuidar de toda la familia, para cuidar del reverendo y cuidar de él. Todos los biógrafos han dicho que fue muy poco, que era una persona muy adusta, muy austera y que además, pues, nunca jamás, o sea, se murió sin tener la menor idea de que sus sobrinas y su sobrino eran escritoras o escritor, o pintor, como en el caso de Bramwell, nunca leyó nada de ellas, etcétera, pero en todo caso hay que ponerse en el lugar de esta pobre mujer que estaba ahí tranquilamente en su casa y a la que llamaron para cuidar de pronto a los cuatro hijos y el propio reverendo. Bien, aquí surge un problema, fíjense, que es a qué se podía dedicar una joven, a qué se podía dedicar una joven en esta época una joven educada, una joven con cierta cultura, realmente tenían prácticamente las alas cortadas desde el punto de vista profesional, ni se podían dedicar, pues, como tantas mujeres, ni querían dedicarse a, por ejemplo, trabajos relacionados con las fábricas o con la revolución industrial, pero, por otra parte, tampoco tenían mucha proyección desde este punto de vista profesional y casi todo ello quedaba limitado fundamentalmente a ser institutrices o maestras, que esto se puede ver en Jane Eyre y se puede ver perfectamente también en la propia vida de estas escritoras, de Charlotte y Emily y luego posteriormente de Anne que sería institutriz también, es decir, todas ellas se dedicaron o quisieron dedicarse a la enseñanza y Charlotte que era la más, digamos, la que tiraba del carro por decirlo de una manera un tanto coloquial, Emily siempre fue un enigma, un personaje tremendamente retraído, ensimismado, metida en sí misma, que cuando venían personajes allá a la rectoría o personas allá, cualquier cosa, ella era completamente elusiva, desaparecía de pronto del hogar y no quería hablar con nadie, iba por los páramos, sus amados, amadísimos páramos de los que casi nunca, de los que no se quiso separar después de esta experiencia a la que voy a hablar, de esos páramos los que iba acompañada por sus dos perros, dos mastines gigantescos a los que, claro, lógicamente nadie se le acercaba con Keeper y eran aquellos, iba siempre acompañada de esos mastines totalmente fieros que no dejaban que nadie se acercara a ella. Bien, personaje tremendamente enigmático a pesar de las muchas biografías que ha habido de las Bronte y alguna dedicada específicamente a ella como la de Winifred Goering que para mí es la mejor. Pues bien, Charlotte concibió el proyecto de marcharse a Bruselas para instruirse más ella y Emily con el fin de montar una escuela, las hermanas. Ya Bramwell se había marchado, en fin, tuvo, ya digo, unas experiencias profesionales y vitales que lo condujeron a la depresión y posteriormente a la bebida y a la muerte precisamente por culpa del alcoholismo, etc. y en este momento las hermanas conciben este proyecto de montar una escuela y a tal fin se dirigen a Bruselas al pensionado de Messier Eger, un conocido instructor de aquella época, tenía un pensionado de señoritas, como se decía entonces, y allí bien, pues Charlotte digamos que aprovechó bastante la experiencia pero vino a enamorarse profundamente de Messier Eger que estaba casado, felizmente casado y con sus hijos y no tuvo ningún interés más allá del intelectual por ella, por Charlotte. Esto se refleja perfectamente en la primera novela que escribió The Professor, El Profesor. Esa novela está dedicada de alguna manera a esos amores que se descubrieron de manera más tardía luego por cartas que Elizabeth Gaskell en la famosa biografía a la que me referiré no aparecen ni siquiera referencias ni nada. Elizabeth Gaskell lo sabía pero no quiso hablar de este episodio que era cuando ya Charlotte estaba casada con el reverendo Nichols. Pues bien, en este pensionado Charlotte estuvo dos etapas porque en mitad de esta instrucción murió la tía Brangwell desdejó un dinero a los hermanos y dinero que les permitió pues más o menos tener una vida si no muy acomodada al menos digna en este sentido y poder tomarse las cosas con un poco más de calma. Pero Emily Emily era terriblemente infeliz fuera de los páramos y aprovechó el hecho de que volvieran a Haworth con motivo de la muerte de su tía y ya se quedó allí para siempre cuidando de su padre cumpliendo las tareas domésticas y luego también hay un personaje un personaje importantísimo que no se cita casi nunca relacionado con las Bronte que es Taviza Ackroyd Taviza Ackroyd era la cocinera y la sirvienta los sirvientes son fundamentales en las obras de las Bronte de Gaskell y en muchas novelas góticas y son casi los personajes más empáticos la única persona con la que realmente se relacionaba bien Emily era con Taviza Ackroyd no iba a la cocina y esta mujer que era de ascendencia de ascendencia céltica le contaba historias le contaba cuentos leyendas poemas etcétera que de alguna manera también contribuyeron a inflamar la imaginación de la enigmática Emily bien es importante ver que desde un primer momento Charlotte y esto es muy importante sobre todo en este momento histórico que una mujer diga esto voy a escribir porque no puedo evitarlo desde muy joven albergó la idea la necesidad de alguna manera de la escritura y se puso en contacto con diversos autores de aquella época autores famosos de aquel momento como fundamentalmente aquí tenemos a Robert Southie que era poeta laureado en aquel momento en Inglaterra al que escribió pues diversas cartas a veces se olvidaba muchas de las cartas en aquel momento ni siquiera eran devueltas pero no fueron entregadas porque se le olvidaba poner un sello dentro de no era una mujer muy práctica la voy allí metida en Howard no era una mujer muy práctica dejaba un sello metido en el en el sobre para que luego la otra persona le escribiera y no tuviera que gastarse en un sello que hoy parece una cosa bueno ya ni siquiera hay sellos casi pero en aquel momento era caro pues bien le escribía Robert Southie y Southie le contestó expresándole su deseo de convertirse en escritora y que le diera que le diera consejos etc y él le contestó y le traduzco la literatura no puede ser la ocupación de la vida de una mujer y no lo debería ser le dijo muy bien muchas gracias muy bonito lo que me manda pero es que ¿qué hace una mujer escribiendo? es para que vean la situación de este de este momento es lo que se llama los biógrafos han denominado las biógrafas más bien The infamous letter la carta infame de Robert Southie ha quedado su prestigio literario bastante mermado en este sentido ¿no? bien la escritura se ve como un predio exclusivo del hombre ¿no? y en 1845 se produce un hecho fundamental en la vida de estas mujeres que es el descubrimiento por parte de Charlotte un día que entró en la habitación de Emily de unos poemas absolutamente magistrales impresionantes los poemas que Emily guardaba en unos cuadernos bueno cuando Emily descubrió que la hermana había entrado en la habitación le montó allí una disputa tremenda estuvo varios días sin varios días sin hablarle sin dirigirle la palabra pero si algo era que eran muchas más cosas Charlotte era tenaz era una persona tremendamente tenaz y tremendamente convincente y a raíz del descubrimiento de esos poemas decidió ¿por qué no hacemos un volumen las tres hermanas? un volumen de poesía de nuestros poemas los poemas que hemos escrito y algunos otros que podríamos escribir y los publicamos y así surge esta primera publicación de 1846 pero verán que son poemas por Correr Ellis y Acton Bell de nuevo las mujeres no podían o se veían incapaces en este sentido de poner su nombre por razones morales por razones sociales en aquella época no ponían nunca su nombre Correr Charlotte Ellis Emily Acton Ann Correr y Acton Bell fueron los seudónimos bajo los que se ocultaron los nombres de las autoras ¿saben cuántos ejemplares se vendieron de este poemario? dos dos ejemplares no es que la tirada fuera muy grande pero en última instancia pero tuvo un efecto realmente importante aparte de que sobre todo la poesía de Emily es absolutamente sublime pero tuvo un efecto muy importante que fue el que Charlotte les dijo a sus hermanas ¿por qué no escribimos cada una de nosotras una novela? la mandamos y a ver si nos la publican bien y efectivamente así fue con la curiosidad de que Charlotte que era la que había impulsado todo este proyecto fundamentalmente mandó The Professor y The Professor fue rechazado por los editores que sí se interesaron por Cumbres Borrascosas y Agnes Grey las obras de Emily y de Anne pero bueno lo bueno que tenía otra de las cosas buenas que tenía que tenía Charlotte era que era inasecuida el desaliento y entonces comenzó a escribir Jane Eyre que por distintas cuestiones editoriales de aquel momento acabó siendo publicada primera antes que las otras obras pero ahora me refiero a Cumbres Borrascosas aquí tienen como era esta es la casa en la que se basó Emily nada de un palacio ni nada de eso como ponen muchas veces en las películas una casa de una granja una casa de campo hoy reconstruida la están reconstruyendo llevan un montón de años y cuenta esa historia de amor y de desamor y de horror que es la historia de Heathcliff y Katherine Erschel es importantísimo o sea realmente siempre a ver yo como profesor de literatura pues como comprenderán soy de los que siempre defiende el texto literario frente a la película aunque comprendo que las películas muchas veces como esta de 1939 pues tiene una estética maravillosa pero ¿qué ocurre con todas las películas dedicadas a Cumbres Borrascosas? que solo cuentan la primera parte son totalmente parciales y quedan pues como una historia eso de amor trágico etcétera Cumbres Borrascosas es mucho más que todo eso es una novela tremendamente ambigua una novela de una inteligencia inteligencia narrativa absolutamente grandiosa ¿no? y bueno una obra que se ha convertido en Universal con ese amor pasional y romántico entre comillas de Catherine Herschel y de Heathcliff ese personaje distinto diferente un niño que encuentran en Liverpool que es el Gypsy un gitano esto es importante siempre ponen claro muchas veces uno nos explica viendo las películas y se pone ¿por qué deja Catherine a Heathcliff si es guapísimo alto maravilloso y estupendo en realidad eso en la novela no es así el que es guapo de verdad y el que es rico es Edgar Linton y por eso se casa Catherine con él no lo olviden esto es muy importante desencadenando la tragedia que después vendría estoy hablando de lo que es la obra literaria en sí el texto y aquí tenemos a Lorenz Olivia y Merle Oberon en esa versión de 1939 se ha producido en este sentido una tergiversación y una simplificación de unos personajes de una profundidad y ambigüedad psicológica si queremos hablar de un punto de vista anacrónico y literario en una novela totalmente marcada por la dualidad aquí hay dos narradores dos casas dos familias dos partes estructurales y en medio de todo ello Heathcliff ese personaje extraño de cuyo origen se desconoce y que aparece allí y que lo revuelve completamente todo ese personaje totalmente bayroniano que viene de fuera un arquetipo de alteridad de otredad vinculado de alguna manera como ya decía el otro día a la monstruosidad un personaje que tiene bastantes vínculos con el monstruo de Frankenstein y bueno ahí tenemos estas frases impresionantes Nelly I am Heathcliff Nelly soy Heathcliff y esto por desgracia no lo he oído bueno por desgracia sino la novela no sería lo que es pero es el momento en el que Catherine le dice a Nelly a Nelly Dean la sirvienta y narradora fundamental de la novela que se va a casar con Edgar Linton pero justo en ese momento Heathcliff se marcha se pierde por ahí unos cuantos años enigmáticos y entonces dice no oye esto que dice Catherine esa identificación con el otro con lo diferente en Nelly I am Heathcliff soy Heathcliff está siempre siempre en mi pensamiento no como algo placentero al igual que yo no soy siempre placentera para mí misma sino como mi propio ser esta unidad este momento epifánico de verdadera unidad entre una persona y la otra esa idea de almas gemelas no sé de qué están hechas las almas pero la mía y la suya son una sola esta historia de amor extraña como puede como es y terrible de verdad tengan cuidado de no encontrarse con un Heathcliff por ahí todas las señoras que están aquí y señoritas sobre todo bueno también tenemos aquí esta idea de la maldición de Heathcliff y el amor que va más allá de la muerte vinculado a lo espectral vinculado a lo sobrenatural fíjense lo que dice Heathcliff dice y rezo una plegaria y la repito hasta que se seca mi lengua Catherine que no puedas descansar mientras yo viva dijiste que te asesiné persígueme atormentame entonces los asesinados atormentan a sus asesinos según creo bien sé que han vagado fantasmas por la faz de la tierra quédate a mi lado siempre asume cualquier forma vuélveme loco pero no me dejes en este abismo en el que no puedo hallarte esa maldición de Heathcliff obsesionado con Catherine y luego en toda una segunda parte de la novela maltratando completamente a los a los demás personajes de la segunda generación no en vano pues los críticos de la época tildaron a la novela de salvaje de brutal y de masculina imagínense la sorpresa que se llevaron tiempo después cuando descubrieron que fue una mujer la que había escrito la obra bien y dentro de esa novela hay un episodio sobrenatural impresionante que es el sueño de Lodgood el primer narrador un narrador completamente inadecuado y por eso sustituido luego por Nelly Dean que en una tormenta de nieve Heathcliff lo echa de cumbres borrascosas y una sirvienta sapiada de él y le dice venga usted aquí por lo medio duerma duerma si quiere en esta habitación y duerme en la habitación de Cathy de Catherine Herschel y entonces tiene un sueño una visión no se sabe bien esta ambigüedad que produce lo fantasmal lo espectral lo inexplicado y en este sentido el fantasma de Cathy es un paradigma de terror de terror gótico en ese sueño en esa vacilación entre la fantasía y la realidad sueña o escucha una rama que toca en la ventana y que dice let me in let me in déjame entrar déjame entrar es un momento verdaderamente no sé cómo terrorífico y que luego ha sido imitado en una multiplicidad de obras entre ellas un relato de Elizabeth Gaskell al que me referiré luego el cuento de la vieja nodriza pero también por ejemplo en Silent Slot de Stephen King esa magnífica novela de vampiros se déjame entrar que aparece en otros momentos hay una película incluso basada esta película está basada en otra película escandinava a su vez sueca let me in déjame entrar con esas figuras fantasmales de niños o de niñas que quieren venir que quieren entrar fantasmas infantiles y que también se ve por ejemplo en The Drifting Snow la nieve moviente un relato de August Derleth que fue uno de los colaboradores y amigos de Lovecraft otro de los grandes maestros del terror americano en este caso bien aquí tenemos todos estos todos estos ejemplos y por supuesto luego la huella de cumbres borrascosas en la cultura popular es inmensa seguramente aquí solo recojo pues algunos ejemplos esta novela de Juliette perdón esta novela esta película interpretada por Juliette Binoche y Ralph Fiennes que ha sido de las que ha tenido pues más éxito una película muy peculiar de Buñuel fíjense Abismos de Pasión una 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 versión de cuando Buñuel estaba en México una versión mexicana y que demuestra que la historia de cumbres borrascosas es transportable a cualquier a cualquier clima a cualquier lugar ocurre en México una novela perdón una película muy interesante de 1953 y luego bueno es inevitable aunque no quiera me tengo que referir a ellos a la saga de Crepúsculo Twilight la historia de la segunda entrega de Cripse con el amor de Bella por Edward Cullen por el hombre lobo se asemeja muchísimo y está basada lo ha dicho la propia Stephanie Meyer que es la autora de la saga está basada completamente en cumbres borrascosas en el conflicto de cumbres borrascosas bien también conocerán ejemplos musicales como el de Kate Bush por ejemplo también muy extraña ella misma y muy sobrenatural y luego por supuesto ha habido reescrituras hay muchísimas yo he elegido esta porque es de este mismo año Il Will Mala Voluntad que es la historia no contada de Heathcliff en esos años en los que Heathcliff desaparece de los páramos y luego vuelve luego regresa enriquecido y que no se sabe muy bien qué es lo que ha hecho entre medias aunque parece ser que fue que estuvo en el ejército es algo que se dice en la novela pero que no se dice de manera muy explícita en fin es importante que hay una gran cantidad de reescrituras también la historia contada por Nelly Dean desde su propia perspectiva desde su propia parte tenemos ejemplos también de cómic de novelas gráficas aquí tenemos ese momento Nelly Ian Heathcliff etcétera ese momento fundamental y pasamos a hablar de Jane Eyre una autobiografía un Bildungsroman como se llama una novela de formación editada como ven por Courer Bell todavía Charlotte no había dado a conocer la identidad propia y la de sus hermanas esta novela que eran tres volúmenes contiene elementos absolutamente revolucionarios para la época en la que se escribió hoy en día sigue siendo de alguna manera revolucionaria algunos de ellos hablan de ella como proto-feminista en realidad tiene un punto de vista de entendimiento del feminismo racional se entiende se ve perfectamente en muchísimos ejemplos de frases de pasajes de la propia vida de Jane que se va identificando con otros modelos femeninos a lo largo de la novela y va reconstruyendo su propia personalidad a través de esos modelos femeninos y dice cosas como esta soy una máquina sin sentimientos piensas que porque soy pobre fea oscura y pequeña no tengo alma ni corazón tengo tanta alma como tú y más corazón incluso esto le dice a Rochester a un hombre esto es tremendamente revolucionario en esta época y esto ha sido muy citado no soy un pájaro y ninguna red me atrapa soy un ser humano libre con un espíritu independiente que esto lo diga un personaje femenino en 1847 es un alegato revolucionario y así se entendió y así fue tremendamente criticada y atacada tanto por críticos masculinos como por una gran cantidad de mujeres incluso de escritoras de intelectuales de la época y sobre todo pues eso se convirtió en piedra de escándalo no soy un ángel y en esto está contestando al poema famoso de 1837 de Coventry Padmore que se titulaba El ángel del hogar The angel in the house esa construcción ideal de la mujer en su casa madre que cuida a sus hijos etcétera etcétera y dice no soy un ángel y no lo seré hasta que muera seré yo misma la identificación de su propio yo y dice y aquí esto lo voy a leer parcialmente dice ojalá la mujer tuviera tanta o tuviera acción en su vida como el hombre son frases absolutamente escandalosas y revolucionarias en el contexto de la Inglaterra victoriana como se pueden imaginar a pesar de ello se convirtió en un gran éxito claro precisamente por ello por ser escandalosa se convirtió en un gran éxito y Charlotte se transformó de pronto pues en un personaje fundamental dentro del ámbito cultural de la Inglaterra de la época viajando en varias ocasiones a Londres conociendo a los principales escritores sus principales defensores fueron hombres curiosamente Zachary el autor famoso autor victoriano de la feria de las vanidades George Henry Lewis y alguna mujer como en el caso de Elizabeth Gaskell como luego hablaré brevemente hay un elemento fundamental desde el punto de vista de lo sobrenatural de lo gótico en la obra que es hablaba el otro día de ella esa loca del desván cuidado con la loca del desván beware of the mad woman in the attic es un personaje fundamental ese personaje que como decía el otro día no tiene voz un personaje que está encerrado que viene del Caribe de ese Caribe luminoso y la han metido en un ático en Thornfield y han dicho que está loca y allí en ese momento de confesión de Rochester le pide a punto de casarse aparece el hermano de ella y dice no, no que no se case que está ya casado alguien tiene algún impedimento y en ese momento aparece bien este personaje es absolutamente fundamental dentro de la historia cultural dentro de la historia cultural de la novela gótica de la novela en general de la literatura y también del pensamiento de la filosofía sobre todo todo a través de esta obra de Sandra Gilbert y Susan Gubar The Mad Woman in the Attic La loca del ático a la que se identifica con la mujer escritora y la imaginación del siglo XIX está publicado si lo quieren quieren tener acceso a él en la versión española en la traducción española en cátedra La loca del desván es un libro de dos grandes autoras feministas en las que defienden que este personaje Bertha Mason del que sabemos apenas su nombre y nada más encerrada y en el ático de Thornfield es un símbolo de la condición femenina y de la escritora mujer y esta novela grandiosa publicada en 1966 de Jean Rhys Ancho mar de los sargazos que cuenta la historia de esa loca del desván desde la perspectiva de la propia loca le da voz y le da la capacidad de poder expresar lo que sentía también está Rochester ahí y también se ve en su conflicto etcétera es una obra absolutamente grandiosa que les recomiendo también leer esta traducida hay otras reescrituras fíjense Thornfield Hall en Matenan lo que hace hizo también lo mismo con las obras de Jane Austen es contar qué pasa después del día en el que Rochester y Jane se casan porque es realmente un final feliz piénsenlo Rochester está totalmente empobrecido se ha quemado Thornfield y de pronto aparece Jane que se ha hecho rica y dice aquella frase tan famosa en el último capítulo Reader I married him muy importante lector o lectora en esta época las lectoras eran mujeres lectora me casé con él yo porque me dio a mí la gana muy importante no we got married nos casamos no no yo me casé con él lo desposé podemos decir en español por decir una frase más o menos análoga bien esta frase también es revolucionaria soy yo que me caso con él porque me da la gana pero a ver menuda ganancia es decir aparte de que lo quisiera mucho etcétera etcétera pero imagínense para poder casarse con él y que los lectores o lectoras no se escandalizaran demasiado se queda ciego y manco pues vaya regalo bueno luego recupera la vista cuando tienen un hijo y en ese momento lo puede ver etcétera y hay una especie de pero bueno hay que preguntarse final feliz bueno pues según lo miremos pues lo que hacen Matenan es desconstruir estas obras en este caso Jane Eyre y contarla desde la perspectiva de qué pasó después cuando Jane se encuentra casada pues con un ciego manco y que además pues tiene que ella que pagarlo todo es así lo que pasa y esta también se titula igual Thornfield Hall es la historia de Jane Eyre contada por los criados de la casa las criadas de la casa que es lo que ven cómo perciben toda la historia hay muchísimas reescrituras decía mi amigo Didac que está por aquí que es un compañero mío de la UNED y que ha trabajado mucho y bien sobre las Bronte que cada vez que va a una a una librería y es verdad cada vez que va a una librería en Inglaterra vas a la mesa de novedades y te encuentras cinco o seis reescrituras de Cumbres Borrascosas o de Jane Eyre o de las obras de estas escritoras y de otras y por ejemplo en el año 2016 se hizo esta recopilación Reader I Married Him historias inspiradas por Jane Eyre recopiladas por Tracy Chevalier que a lo mejor les suena el nombre ese de la autora de La joven de la perla no sé si han leído esa novela pues bien es una recopilación de historias basadas en Jane Eyre y hace poco hemos tenido la oportunidad de ver en el teatro español Jane Eyre una autobiografía también en el teatro aparece representada la historia de Jane Eyre en la televisión mi primera percepción de la obra es de María Luisa Seco en aquellas novelas ya soy muy mayor en aquellas novelas maravillosas que ponían en televisión en la sobremesa me acuerdo de quedarme absolutamente impactado por aquella Jane Eyre y hablo ahora de cómo el mito cómo las brontes se han convertido en un mito se han convertido se han mitificado completamente eso lo estudia muy bien esta crítica Lucas Zamiller en The Bronte Myth en la que habla de cómo tenemos una visión tergiversada de las Bronte fíjense nada más que en los retratos este es un retrato de Charlotte como supuestamente era y este es el que normalmente aparece siempre en todas las portadas y contraportadas de la mayoría de ediciones retratos idealizados también sucede lo mismo con Jane Austen por ejemplo por supuesto en el cine también la historia está contada en esta magnífica magnífica versión interpretada por Orson Welles entonces el momento en el que van al desván de la loca con ese pueden ver perfectamente esa bóveda gótica etcétera con esos elementos sobrenaturales y góticos y Joan Fontaine allí mirándola completamente bueno no sé muy bien la cara de que tiene sorpresa etcétera esta es una de las últimas versiones de las muchas que hay hay también ballets hay óperas de Jane Eyre esta es una de las últimas interpretada por Mia Wasikowska y Michael Fassbender Judy Dench etcétera y luego Howard se ha convertido en lo que podríamos llamar si han ido allí que les recomiendo ir de todas maneras por un sitio fantástico pero se ha convertido en una especie de Bronte Land una especie de parque temático dedicado a las Bronte donde pueden ver el Black Bull es la taberna donde iba Bramwell allí a beber hasta caerse redondo y que todo el mundo va allí a beberse una pinta en el mismo sitio donde estaba Bramwell es decir de alguna manera hay una cierta hipérbole y hasta cierto punto monstruosidad de toda esta parafernalia que bueno pues que es atractiva etcétera pero que de alguna manera resulta resulta excesiva y tergiversadora del espíritu digamos de las obras pero bueno quizás esto ya es inevitable tienen por ejemplo en sellos Gaskell Emily Bronte George Elliot y Charlotte Bronte es decir grandes escritoras victorianas tenemos también por supuesto el merchandising es gigantesco I am no bird and no net ensnares me no soy un pájaro ninguna red me atrapa etcétera con estos posavasos incluso tenemos ahí tazas con el reader I married him y una cantidad de objetos y de parafernalia en este sentido increíble magníficas biografías también como esta última de Claire Harman que salió yo creo que está ya traducida que salió justo en 2016 y la llamaron The Bicentennial Biography la biografía del Bicentenario y películas también lo que llaman lo que se suele llamar biopics biopics en la que las hermanas Bronte aparecen contando su vida o relacionadas con lo que les sucedió y les aconteció to walk invisible andar invisibles caminar invisibles las hermanas Bronte y termino hablando de Elizabeth Gaskell brevemente la vida de Charlotte Bronte esta obra y la propia Charlotte fueron las principales configuradoras del mito de la leyenda de las Bronte Elizabeth Gaskell había conocido a Charlotte y se habían hecho muy amigas se habían hecho muy amigas a Elizabeth Gaskell siempre le produjo un cierto temor había visto había leído Jane Eyre le fascinó pero por otra parte le aterrorizó le pareció que tenía un contenido demasiado revolucionario y de alguna manera pues lo que vino a hacer aquí por encargo del padre es decir ya el final de las Bronte fue seguramente lo conocen muy trágico Brangwell murió por el alcoholismo etcétera y por sus excesos y al poco tiempo Emily que no quiso salir ni siquiera de la habitación en la que estaba y no quiso ni comer ni tan siquiera comer renunció a todo tipo de alimento murió al poco tiempo después también víctima de la tuberculosis Anne había muerto también está enterrada en Scarborough había muerto también de tisis de tuberculosis la gran epidemia de aquella época y había quedado Charlotte sola en la rectoría junto con el padre y contrajo matrimonio con Arthur Bell Nichols un pastor irlandés que trabajaba allí en la rectoría y con el que tuvo pues un breve tiempo de felicidad porque se quedó embarazada y murió víctima de ese desembarazo una historia muy triste y terrible es decir que fueron unas vidas tremendamente fecundas pero también al mismo tiempo muy trágicas y fíjense el único que queda allí el último moicano por así decirlo en Haworth fue el padre el reverendo y el reverendo Bronte le pidió a Elizabeth que escribiera la biografía de su hija sobre todo para explicarla para que todo el mundo comprendiera de dónde salía y lo que salió de allí tardó dos años se documentó muy bien pidió cartas etcétera ocultó bastantes cosas como ya he dicho ocultó el enamoramiento de Charlotte por Monsieur Gert por ejemplo y otras muchas cuestiones que ella vio que moralmente podían hacerle daño a su amiga fallecida pero tardó dos años en escribirla tuvo que hacer una segunda edición porque mencionó a personas vivas que se sintieron heridas por aparecer se sintieron escandalizadas por aparecer allí y tuvo que sacar una segunda edición reescrita en la que todavía pues le quitó poder transgresor al personaje de Charlotte a la que convirtió en una especie de santa victoriana capaz de escribir al mismo tiempo que cuidaba de su padre y de sus hermanas esto no es totalmente cierto no fue totalmente así es decir hay muchas imprecisiones en todo caso es una biografía magnífica espectacular que merece mucho la pena leer por el propio valor que tiene pero ya les digo que contribuye a que las Bronte se convirtieran en un mito algo que ya había hecho Charlotte explicando o moralizando los escritos de sus hermanas y fundamentalmente de Emily porque ella misma se había sentido convulsionada por cumbres borrascosas fíjense es muy interesante y a partir de ahí pues Charlotte se convierte pues en la muy abnegada y sacrificada hija del reverendo y que ayuda a sus hermanas Emily un personaje casi evanescente casi que no pisa la tierra etcétera todo esto proviene esa idea de que Howard estaba totalmente aislado de la sociedad y aislado del mundo todo esto ya digo no fue en absoluto así ni no fue en absoluto así aquí tenemos a Elizabeth Gaskill ya mayor Elizabeth Gaskill había nacido en Londres había su madre también murió aquí la ausencia de la madre claro decimos ¿por qué hay tantos huérfanos no? en la novela victoriana en la novela del siglo XIX es que por desgracia la mortalidad como he dicho de las mujeres era enorme era terrible ¿no? y ella pues también se quedó sin madre la crió pues una tía suya en Knotsford en Cheshire y luego en Manchester conoció al que sería su marido un personaje muy interesante William Gaskell que era digamos pastor ¿no? o hombre de la iglesia unitaria una rama muy interesante del protestantismo anglicano ¿no? desde el punto de vista de que pensaban que se podía llegar a la salvación se piensan que se puede llegar a la salvación por medio de la razón y por medio de las buenas obras desde el punto de vista social etcétera le digo que es interesante también esa facción digamos o esa visión religiosa esta es la casa en la que vivieron en Manchester es decir tuvo algo que no tuvieron las Bronte que siempre añoraron de alguna manera que Charlotte lo tuvo de manera muy breve que fue ser queridas ser amadas por alguien ajeno al hogar a ese espacio doméstico y fue una mujer verdaderamente incansable activa hoy en día se la considera una autora hoy en día no tanto pero hasta hace poco se la consideraba una autora menor dentro de la literatura victoriana una escritora victoriana cuyo mayor logro había sido esa biografía de Charlotte Bronte y bueno pues también esas obras como siempre se había visto esta dualidad esta duplicidad entre novelas domésticas como es el caso de Cranford magnífica que relata pues la vida en un pequeño en una pequeña población del norte de Inglaterra o también la novela industrial esta es la gran época de la revolución industrial y casi todas las obras victorianas están de una manera u otra mediatizadas por este sueño de la razón que produce monstruos como decía como decía Goya un sueño de la razón que es en cierto modo de la sin razón y esto es lo que sucede con Norte y Sur quizás su obra más conocida North and South en la que está ubicada en Manchester está ubicada en el norte de Inglaterra y esa cima esa dicotomía entre el norte y el sur que todavía sigue vigente en la Inglaterra actual en Gran Bretaña bien eso sería pero se olvidaban quizás de lo más importante hasta hace muy poco o de lo más importante desde el punto de vista de lo que yo estoy aquí hablando hoy las obras los relatos fantasmales los relatos góticos saben que por esta época en la en la Inglaterra victoriana había almanaques navideños porque se tenía la costumbre de contar en Navidad relatos de fantasmas esta es la época la edad de oro de la literatura fantasmal la proliferación de fantasmas es enorme incluso en la época en la que se fundó en 1882 si no recuerdo mal la sociedad para la investigación psíquica que se investigaban todo tipo de fenómenos paranormales algunos creían en ellos como Conan Doyle y el primer presidente de la asociación fue William James el gran filósofo hermano de Henry James el gran autor americano autor de una grandísima novela de fantasmas que es La vuelta de tuerca de Turn of the Screw basada en 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 el episodio de Cassie del fantasma de Cassie en Cumbres Borrascosas y también en esta sobre todo en este relato de Elizabeth Gaskell The Old Nurse's Story el cuento de la vieja criada de la vieja haya de la vieja nodriza bien el principal artífice de aquellos almanaques navideños era Charles Dickens que tuvo una gran amistad y que guardaba un gran afecto a Elizabeth Gaskell a la que le impulsó a escribir estos relatos góticos fantasmales ese otro lado del espejo en el que se ve perfectamente la separación la dicotomía entre lo doméstico y lo sobrenatural por ejemplo esto podría referirse a esa idea de lo siniestro Diane Canida la inquietante extrañeza por parte de Freud pero con eso no les voy a cansar simplemente para terminar hablar de estas obras en las que aparece la imagen del sirviente de la sirvienta de la criada que cuenta que hace una especie que cuenta la historia y que hace digamos el papel de madre sustituta una persona que se interesa por en este caso una pobre niña la que es la historia de un aristócrata cuya hija pues tiene una hija ilegítima y es expulsada en mitad de una tormenta de nieve y mueren y luego aparecen como fantasmas como es el Let Me In del que hablaba anteriormente de decir déjame entrar para acabar con la última con una niñita que vive también allí en la casa nieta de una hermana y también The Poor Claire que es una estas obras están traducidas en alma editorial tienen algunos de estos de algunos de estos relatos La pobre Clarisa es una historia de doble maléfico verdaderamente espeluznante una de las mejores historias que conozco en este sentido y sobre todo con una obsesión que tenía Elizabeth Gaskell que era el rechazo que ella tenía a la idea de que los males y las maldiciones de los padres pasaban a los hijos como se leía en la propia Biblia y esto desde una perspectiva esto es algo que tuvo ella de manera obsesiva y este cuento ya digo es un relato de una maldición parecen brujas en estas obras personajes femeninos que cumplen esa función de encantamiento y de brujería y ya digo que este es un relato verdaderamente terrorífico y muy interesante desde el punto de vista de lo que estoy hablando y finalmente esta obra Lois de Wich la bruja Lois que está basada en los famosos juicios de las brujas de Salem en los que cientos no estoy exagerando cientos de mujeres fueron llamadas a declarar por ser presuntas brujas 19 de ellas ajusticiadas una palabra muy paradójica 19 de ellas murieron por el rigor de la justicia de los puritanos de Nueva Inglaterra en aquel momento y dos perros también curiosamente los que nunca se ha sabido muy bien porque los mataron se consideraba que también estaban endemoniados los pobres pues bien esta obra de Lois de Wich aparece lo que estoy diciendo estos elementos sobrenaturales este con una palabra que me parece un tanto cacofónica pero que todos sabemos lo que quiere decir este empoderamiento de los personajes femeninos y esta capacidad para enfrentarse a una sociedad patriarcal completamente injusta y completamente opresiva con respecto a la mujer una mujer excindida entre lo doméstico y el fervor y la pasión por la escritura que es lo que tuvieron todas estas mujeres de las que hablé el otro día Mary Shelley y de las que he hablado hoy las hermanas Bronte y Elizabeth Gaskin termino con esa imagen de la reconstrucción tal y como está ahora de Top Withens que es un sitio absolutamente fabuloso y que bueno lo que pasa es que se encontrarán por ahí japoneses una cantidad enorme de turistas haciendo el camino desde Haworth a Top Withens que es el lugar que fue en el que se inspiró Emily Bronte para escribir Wuthering Heights Cumbre de las Cosas y eso es todo muchísimas gracias aplausos 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 Amén